La escuela infantil Gloria Fuertes ha celebrado su particular Semana Santa en la que los niños han procesionado en el patio del centro ante la atenta mirada de sus padres y familiares. Los pequeños han estado muy involucrados en esta actividad reclamando el testigo de una tradición llevando los tronos, tocando los tambores y celebrando el encuentro de resurrección. A la Semana Santa de la escuela Gloria Fuertes no le ha faltado detalle como las manolas o los legionarios presentes en toda Semana de Pasión. Estos noticios son preparadas, tienes que ir detrás del ronquillo delosed Uhrieta a todos. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Por aquí chicos Maruel para allá ... ¿Para allá? ¡Muy bien! ¡Mira acá! ¿Quién viene a la visita? ¡Marta! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Vamos! ¡Dengan nuestras partes en el DAD! ¡Este año sí que esto es un lujo! ¡Mira acá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!